¿Qué tal? Mi nombre es Nelly Velásquez, gracias por acompañarnos en Conexión Total. Hoy viernes 23 de abril, estas son las noticias. Mientras que la red de sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes denunció que en Victoria hay dos presuntos curas pederastas, la diócesis local se acoraza y apoya a los que considera inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Los padres acusados son Rodrigo Sánchez Pelaez y José de Jesús González, ambos de la diócesis de Victoria. Ante tales acusaciones, el obispo Antonio González Sánchez respondió que no se debe juzgar a la ligera y esperar a que sea la ley del hombre la que se haga cargo. Lamentó los abusos sexuales a menores de edad, pero apuntó que se debe hacer un juicio verdadero antes de señalar. En más noticias, a unas semanas que fue terminada la carretera ejidal de 6.2 kilómetros que unirá a la misión Las Borsitas, ya tiene varios baches debido al pésimo trabajo que se realizaron las constructoras que realizaron la obra, por lo cual los vecinos exigen la intervención de las autoridades. Reconocen los ejidatarios que esta carretera ha traído la modernidad a los ejidos La Misión, Aquiles, Cerdán, El Refugio y La Borsitas. Sin embargo, el mal estado del material con el que se pavimentó ha provocado que con las lluvias, registradas la semana pasada, se comenzara a levantar la carpeta asfáltica. En más información, el Instituto Electoral de Tamaulipas aseguró que se está avanzando bastante bien en la capacitación de los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casillas en la elección del 4 de julio y a la fecha ya no hay lugar en el estado en donde no haya presencia del ETAM. El consejero presidente del órgano electoral, José Luis Navarro, dijo que ya están previstos los mecanismos de seguridad y las alternativas para las situaciones que pudieran presentarse e insistió que, en este aspecto, existe una perfecta coordinación con los tres niveles de gobierno. En más noticias, las autoridades del transporte público en Tamaulipas están obligadas a vigilar que los concesionarios cumplan con la ley. De la misma forma como autorizaron que se incrementaran las tarifas en prejuicio de los usuarios, afirmó la regidora Rosalena Mireles Castro. Como presidenta de la Comisión de Transporte en el Cabildo de Ciudad Victoria, dijo que la Dirección General de Transporte Público debe impedir que los concesionarios ofrezcan un servicio deficiente, de mala calidad y que ponga en riesgo a los usuarios. En más información, la Comisión Nacional del Agua presentó alrededor de 100 denuncias ante la Procuraduría General de la República en Tamaulipas en contra de productores agropecuarios, así como usuarios de aguas nacionales que no renovaron sus títulos de concesión y se les sorprendió cometiendo el delito de robo a la nación. En más noticias, hasta en un 100% se incrementó el costo por asegurar camionetas de lujo en Tamaulipas debido al alto índice de robos que se registraron en la entidad. De acuerdo con las compañías aseguradoras que operan en el sur del estado, un vehículo de este tipo que era afianzado por cerca de 25 mil a 35 mil pesos anuales durante 2009, ahora no es asegurado por menos de 50 mil a 70 mil pesos. En Matamoros, luego de 10 años de iniciar una lucha contra el maltrato de los animales, el presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Animales, Ernesto Treviño Manríquez, afirma que Matamoros ya es una ciudad con muy poca cultura para respetar a los animales, por eso iniciarán un programa para concientizar a los menores. En más información, con el apoyo del Congreso, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha un programa de visas especiales para inversionistas extranjeros conocida como EB-5, que otorga la residencia permanente a quienes inviertan como mínimo 500 mil dólares en un plazo de 5 años y se dispuso para la zona del Valle del Sur de Texas 100 visas, donde hasta ahora se han recibido 68 solicitudes de mexicanos, la mayoría de Nuevo León y 4 de Reynosa. En Tampico, en las últimas tres semanas se incrementó el robo de auto con violencia en la zona metropolitana del Sur de Tamaulipas, alrededor de un 12% en relación con los primeros meses del 2010. Enrique Aragón Sierra, delegado de la Procuraduría General de Justicia, dijo que diariamente son sustraídos aproximadamente dos vehículos bajo este sistema, lo que significa que en promedio se registraba un robo cada dos días en Tampico, Madero y Altamira, en tanto que en las últimas semanas la cifra se mantiene en cerca de dos vehículos diarios. En más información, tan solo en 15 días se registraron en la zona conurbada un total de 200 casos más de varicela, sumando ya 700 personas, en su mayoría niños, con este padecimiento, el cual se expande de manera rápida ante la convivencia en las escuelas. Lo anterior fue manifestado por el doctor Ernesto Lavín Hernández, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, el cual manifestó que estos son de enero la fecha y que está dentro de los niveles endémicos, ya que por año se dan 2.000 a 4.000 casos. En información nacional, el Senado de México exhortó al gobierno del territorio estadounidense de Arizona a vetar una recién aprobada ley migratoria que consideran provocará persecuciones y pondrá en riesgo la seguridad de los inmigrantes indocumentados. La gobernadora de Arizona, Jane Brewer, anunció un programa de reforzamiento de seguridad fronteriza que prevé más recursos a fuerzas policiales y un aumento en las misiones aéreas en la línea divisoria con México. Sin anticipar ninguna decisión sobre la iniciativa que criminaliza a los indocumentados en su estado, Brewer acusó la inacción del gobierno federal frente a su responsabilidad de resguardar la frontera. En información internacional, tres pequeñas explosiones se produjeron este jueves cerca de las manifestaciones contra el gobierno de Bangkok y por lo menos 50 personas resultaron heridas, informaron fuentes policiales. En la imagen del día, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó la medalla al Mérito Policial 2009 a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia Capitalinas, entre ellos a Juan Manuel Velázquez Ruiz, quien detuvo al homicida del Metro Valderas el 18 de septiembre del año pasado. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención, que tenga un excelente fin de semana, descanse y recuerde que el lunes nos vemos aquí en Conexión Total, innovando el concepto del periodismo. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina